La Virgen de los Remedios, titular de la principal parroquia de la localidad, cumple 20 años desde su bendición en 1993. La hermandad celebró una misa concelebrada que ofició el obispo emérito Antonio Dorado Soto. Monseñor Dorado Soto bendijo la talla realizada por Francisco Limón Parra en 1993, cuando ostentaba el cargo de obispo de la diócesis de Málaga. 20 años después sigue manteniendo devoción por Estepona, municipio al que acudía con frecuencia cuando presidía la diócesis malagueña. Sí, yo tenía una especial devoción a todo este pueblo, donde hay una gente muy cristiana, muy religiosa, muy buenos católicos. Y me alegro que después de estos 20 años sigáis manteniendo este fervor a la Santísima Virgen. Bueno, y espero que podamos celebrar los 50 años, todos como estamos ahora, con esta salud que respiramos todos, y que sea para nosotros una ocasión de intensificar nuestra fe cristiana, nuestro amor a la Santísima Virgen, y en concreto a la Santísima Virgen de los Remedios. En la misa estaban presentes las tres personas que han ostentado el cargo de hermano mayor de la Hermandad Santa María de los Remedios. El actual es Francisco Javier Torres, que se sintió arropado en esta celebración que calificó de día grande para la hermandad. Un día grande para la hermandad, nos hemos sentido arropados por la feligresía, por las hermandades de gloria, de penitencia, aunque nos ha faltado alguno que otro, pero bueno, se perdona, pero que en los días grandes debemos estar todos y acompañarnos, la verdad sea dicha. El primer hermano mayor e impulsor de esta hermandad de gloria es José Lozano Ferreiro, quien mostró su satisfacción por los 20 años transcurridos desde la bendición de la imagen. Fue además uno de los primeros actos que protagonizó el entonces obispo de Málaga, y para el buen desarrollo de la hermandad fue clave la aportación de varias personas. Fueron muchísimas las personas que colaboraron aquí, es cierto, pero quiero destacar a esas cinco personas que he nombrado, que me perdonen los demás, pero la verdad que fueron, Andor Cayo. Pero vosotros hoy figuráis por un momento lo que hay a Sevilla, a tomarle la medida a la Virgen sin tener nada, porque la Virgen llegó a este escondas el día 3 de diciembre y la bendición el día 5. La ropa estaba, la vestimenta estaba, tanto salla como mando, eso es grande. También ostentó este cargo Tomás Infante, que recuerda con cariño las muchas vivencias experimentadas al frente de la hermandad, especialmente en las salidas profesionales cada 15 de agosto. Mucha vivencia, mucha vivencia, son cosas que no se pueden olvidar. Reuniones, viajes, eucaristías, procesiones, que son los días nuestros grandes, la procesión, es cuando más se vive, lleva por dentro la hermandad y lleva con mucha fe a nuestra sacada de titular. Aunque el día grande para los miembros de la hermandad es el 15 de agosto, la cofradía se mantiene activa durante todo el año, con diversas iniciativas. En estas fiestas ha vuelto a poner en marcha su coro navideño, que recorrerá Estepona durante las navidades.